Tali, en sábado extraordinario, wow, bienvenido, saludos, 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 ¿cómo estás maestro? Welcome para ti, ¿cómo te sientes Tali? Bacano, me siento muy agradecido por el apoyo dominicano, ¿qué fue? Eres un dominicano, un dominicano radicado en Nueva York. Sí señor, sí señor. Bueno, le has dado un nuevo relanzamiento al movimiento del hip hop y del trap en la gran urbe, cuéntanos cómo ha sido este proceso después de la pausa en tu carrera hace ya varios meses. Sí, yo cuando salí vi todo muy diferente, un flow, tú me entiendes, hubo un Anuel, un Ozuna, hubo un Omari, hay mucha gente nueva, entonces cambiaron el flow, yo salí y yo no vine a copiar como está el mundo, porque lo más bacano es, tú ser únicos, ustedes todos tienen que ser únicos, ustedes propios, un flow que sea de ustedes. Como debe de ser, como debe de ser. He notado, he notado que los artistas de la música urbana, como que te vacilan, te disfrutan, son seguidores de tu música y tu frase, aunque todos la usan, como tú la patentizaste, todos la usan, ¿cómo es que tú dices? ¿Qué fue? Los Tiger con los Tiger y los Gaticos con los Gaticos con los... ¡Miau! Normal. Tus colaboraciones están causando bastante impacto con el Alfa, que fue, con un psicólogo, con Arcángel, bueno, esa que hiciste, la primera. ¿Cómo te llevas con todos ellos? ¿Y qué viene? Todavía bien, porque yo me gusta llevarme con los artistas bien, mira, los otros días me pedí disculpas de secreto, yo no tengo problemas con ningún artista, porque unidos, unidos somos más fuertes, y ellos todos tienen que ser unidos con nosotros. Como debe de ser. Las próximas colaboraciones de Tali, ¿cuáles son? Bueno, tengo algo, ahora mismito, después de este video de aquí, vamos a filmar el video de MTMT con Sekibicini, y ya grabé un video con Farruko que viene para el próximo disco mío, normal. Bueno, disfrutamos entonces, Tali, esta unión de Joe Yais Music y, por supuesto, Flow Factory. Seguimos ahora como debe de ser. Gracias. Les pedimos este espacio sábado extraordinario de la familia Goya, que pone el sazón en Extraordinario Tali.